¿Conocéis Colorete Shop? Es una tienda de confianza online donde vas a encontrar marcas low cost a unos precios muy asequibles. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre W7 y Technic. Estos polvos de sol tricolores son de Technic. La verdad es que te dejan un tono tostado muy bonito. Yo los utilizo para contornearme el rostro. Es una marca dinámica y fresca. Y si buscáis algún lápiz de ojos o sombra en un color un tanto especial seguro que lo encontráis. Este colorete en un tono nude es de la marca W7 Cosmetic. A mí la verdad es que me gusta mucho porque tiene un color muy natural y es perfecto para el día a día. Además tiene una durabilidad muy aceptable. Volvemos con esta sombra en un tono plata de Technic. Es muy pigmentada. Queda muy bonito para dar un toque de luz a nuestra mirada aplicándola únicamente en el lagrimal o sobre todo en el párpado móvil si queramos un toque más festivo. Esta máscara de pestañas deja un resultado muy natural ya que lo que hace es que las alarga. En vez de cepillo es con peine. Para acabar con los labios. Primero este producto de aquí que es un brillo de labios en rolón. Además tiene un aroma y un sabor a manzana. Muy rico. Y por último este brillo de labios con mucha cobertura en un tono rosa perlado. Vamos con la manicura. En este caso este brillo de uña que tiene purpurina. A mí me encanta aplicarlo sobre un tono oscuro para que resalte y dé este toquecillo así como muy sofisticado y vibrante. En la caja de información del vídeo os voy a dejar el enlace a la página web de Colorete Shop. Pero antes de iros quizá os pueda interesar alguno de estos dos vídeos. Errores de maquillaje, qué no hacer cuando nos maquillamos y un esmoquiai con lápiz. ¡Adiós!